Hola, soy Juliana, soy atleta de Parabalminton y este es un ping-pong con el yoga. No, y este es mi ping-pong con el yoga. Ah, mi ping-pong. Hola, soy Juliana Poveda, soy campeona mundial de Parabalminton y este es mi ping-pong con el yoga. Yuli. Creo que Pilar. Reina de Indonesia. Volebol. Lee Chong Wei, de Malasia. Pasarlo con mi familia, bueno, con mis hermanas y ver el atardecer. Más que todo es la carita con las estrellitas sobresalientes, sobre los ojos. No, pero me gustaría hacérmelas. Bueno, es de Twilight, crepúsculo, helados. Bajo la sombrilla de la reina, que es una, bueno, serie coreana. Bueno, me gusta bastante de todo tipo, pero lo que más escucho es Flowers, de Miles Hayes. Bueno, hay varios, pero este, Pilar y Pedro Pablo. Es un país que tiene muchos deportistas muy, que tienen mucho para dar y la verdad es un país muy enriquecedor. Playa. La verdad era muy traviesa, muy loca y aplicada, la verdad. Perros. Durmiendo. Salado. El Oyuiko. La verdad, de regatas, se vuelvo. A Jackson Rapone, que es mi actor favorito. Que más me sorprendió, Suiza. Que no se rinda y que la verdad, nada es imposible para lograr sus objetivos. Poder clasificar a las Olimpiadas. ¿A qué otro de Ingeborg le invitarías para el próximo ping pong? A Pilar Javerguil. ¿A qué atleta en jogo retarías para el próximo ping pong? A Ariana Rodríguez. Ariana dijiste, ¿no? Sí. Sí.